una vez más con ustedes mi nombre es francisco javier torres garcía brujo pactado y conjurado de colombia hoy les estoy hablando desde el ecuador visitando y retroalimentándome de las culturas de este hermoso país nuevamente para hablarles un amarre de amor que puede cambiar su vida para siempre cinco trabajos en uno vamos a hacer una limpia vamos a hacer un rompimiento un retorno un amarre de amor y una protección para que para que usted cambia su vida para siempre ya es hora de que deje de sufrir si usted sufre es porque quiere si usted sufre es porque no quiere cambiar su vida pero si usted está viendo este mensaje está viendo este vídeo es porque usted es esa es de esas personas que quiere cambiar que ya está cansado que ya está harto de seguir en esa vida de permitir que esa mujer lo lo humille que esa mujer lo lo maltrate que ese hombre lo humille que ese hombre la maltrate que ese hombre llegue borracho y te pegue deja de sufrir deja de sufrir ya es hora de que usted amigo o amiga cambie su vida para siempre mi nombre es francisco abierto r garcía brujo pactado y conjurado de colombia yo lo único que quiero es que usted cambie su vida para siempre yo lo voy a hacer tengo conocimiento tengo experiencia y lo mejor de todo tengo toda la disponibilidad del caso así que ya saben mi número de contacto lo voy a dejar acá en la descripción del vídeo también visite mi página web visite mi tienda online visite todos mis perfiles en todas las redes sociales les estoy dando la cara aquí estoy yo soy francisco abierto ras garcía brujo pactado y conjurado de colombia no tengo necesidad esconderme detrás de nada desde el poder de estas hermosas montañas en el ecuador yo quiero cambiar su vida para siempre y aquí el único límite es su imaginación chao chao